¡Piper! ¡Piper! ¡Mira allá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Saben que ayer lo encontré? ¿Y saben lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uh, no! Obedece a tu mamá ¡A mi mamá también! Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar 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 Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el señor Larga vida te dará